Hola turis Saludos de ayer, no mentiras Creo que continuamos con el mismo No hice que grabé ayer, creo que no grabé casi nada Estaba incómoda porque llevé la cámara grande Pero esta mañana estaba recordando cuando yo trabajaba en Benevisión Benevisión es un canal Horrible ahorita, para mi yo ni siquiera lo veo ni de casualidad Pero antes era un canal, pues bueno, era del lado bueno Ahora está en el lado malo Y yo trabajé ahí, de público De un programa súper exitoso En ese tiempo, no sé si eres exitoso Yo no veo canales, ese canal no lo veo Ni ningún canal nacional, gracias Y se llamaba, se llama Sábado Sensacional Y yo trabajaba ahí como público Y era raro trabajar ahí como público porque me pagaban por eso Me pagaban muchísimo más del sueldo mínimo Y nos daban ropas y cosas así Y nos arreglaban, nos maquillaban así Para estar en las tres primeras filas del programa Porque una cosa súper horrible Lo que voy a decir Esa gente es clasicista Entonces no querían que como hacer un programa internacional La gente que estuviera adelante se viera fea y mal vestida Clasicismo total Clasismo Bueno, clasismo ¿Al clasicismo es cuando clasifican? Sí Bueno, eso es lo mismo Clasifiquen a la gente, pues Entonces Yo era parte del público Porque tenía que ser caras bonitas A mí siempre eso me dio risa Está diciendo eso me puso ahorita Porque yo nunca me he visto que soy bonita así O sea Yo soy distinta Pero bonita no soy, distinta Y tenía nada más gente de cara bonita, ¿no? Entonces Yo era esa gente de cara bonita Oh my God Y qué cara bonita yo Bueno Y Y conocí, o sea Vi muchos artistas gratis Sin pagar conciertos ni nada Obvio Este Y me acuerdo cuando yo quería conocer a Que cuando estaba emocionada Cuando Rocio Durcal Imagínense Eso fue Cuando los dinosaurios Poblaban el planeta Rocio Durcal Yo vi a Rocio Durcal A Juan Gabriel Oh A Luis Miguel Oh Y entonces Rocio Durcal Era el primer día Wow Vamos a grabar Rocio Durcal Pero yo no entendí Porque la La pauta De grabación Fue el día jueves Viernes Y sábado en vivo Y yo decía Porque no Nos pautaron el día jueves El viernes era normal Porque el viernes es algo Normal Pues normal Entonces Ok Chévere Fuimos el jueves Este Nos citaron el jueves A Como a las 2 de la tarde Creo que era No A la 1 Porque yo me comienzo A grabación a las 2 Eso es mentira Eso nunca ha pasado Y entonces Yo fui Todo Cuando tú entras Te dan un cachito Y un jugo Y yo voy Ay Me Rocio Durcal Ay Dios mío Rocio Durcal Está muerta Y me van a acribillar Por esto Pero es verdad Todos los artistas Que nosotros veíamos Eran muy Ay Qué lindo Público Besos Se acercaban En ese tiempo Que existían los celulares Que se yo Que tomaban fotos Pues Nada de eso Pues en general Puedas tomar una foto Que llevaras una cámara Y así Pero la señora Rocio Durcal Era bastante Tú allá Y yo aquí O sea Era muy así Y Y grabar Ese programa Fue horrible Porque ese jueves Que entramos Yo llegué allá Como a las 11 de la mañana Para llegar temprano Porque te maquillabas Y eso Y Terminó la pauta Como a las Casi a las 12 de la noche Y yo decía Wow Lo voy a decir Porque Esa señora Tenía los vestidos Más bellos Del mundo mundial Súper gigantes No sé si se acuerdan De Rocio Durcal Pero esa mujer Era espectacular Y con un vestido Espectacular Y una mujer bellísima Una española Bellísima Y Ella cantaba Tres canciones Y se cambiaba El vestido Y tres canciones Y se cambiaba El vestido El peinado Y el maquillaje Entonces se imaginan Que eso era Un Eso era Ok Y a veces cantaba Hasta las mismas Tres canciones Y nosotros Me acuerdo Que Que En ese tiempo Que yo fui Ella estaba promocionando O estaba promocionando Creo que estaba sonando Este Voy a casarme Vestida de blanco Vestida de blanco Lo cantó Doscientas mil veces Y me aprendí la canción Yo voy a casarme Vestida de blanco Esa canción Y Y fue Súper Después el viernes A la misma hora Por el mismo canal Igualito Esa señora Cantando Tres canciones Y Ok Yo Me lo gocé Me lo disfruté Ok Rocío Durcal Cuando tú ves a Rocío Durcal En vivo Mi amor Aunque no canta en vivo O sea Playback Pero igualito Estaba ahí Y Y yo feliz de ver a Rocío Durcal Entonces Nosotros Yo se metí por aquí Una guaricola Entonces Bueno Eh Después Cuando la segunda vez Que fue a Rocío Durcal Porque estaba de promo Y todo Ya yo decía No Yo no quiero Rocío Durcal Porque era muy difícil Las pautas con Rocío Durcal Por el poco de vestido Los peinados Y el maquillaje Aunque yo admiro a esa tipa Tenía una voz Bellísima Una mujer preciosísima De verdad Era una señora 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 Cuando yo la conocí Bellísima Ojalá yo me viera así De elegante Y hermosa Parecía una muñequita Y El señor Wilfredo Vargas Que iba demasiado Venía demasiado A Venezuela El señor Wilfredo Vargas Siempre nos regañaba Por algo Es un señor Bastante de carácter Y A otras personas Que no me gustaba Pauta Era cuando decían Calle Ciega Para los que no conocen Calle Ciega Es la agrupación De donde salió Chino y Nacho Y entonces Cuando Tú podías ver Todos los artistas Que presentaban Pero cuando decían Calles en el próximo Calle Ciega Todas las mujeres De arriba Corrían hacia adelante Nos llevaban Por el medio Nos jalaban El pelo Paquitano O sea Era horrible No querían nada Yo con Calle Ciega Nada, 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 nada Para que les diga No sé si ahora Ahorita Ese programa es así Pero era Grabación el viernes Y el día sábado Salían en vivo En vivo, en vivo, en vivo Era en vivo Era en vivo Pero no Todo el día O sea Las primeras partes Eran grabadas Y las últimas partes Del programa Eran en vivo Y muchas cosas Eran grabadas Y Pero con el público En vivo O sea Eran grabadas Y nosotros Para que saliera El mismo público Nos tomaban a nosotros Y salíamos Entonces yo me vi Por el monitor Ok Pero no estábamos Viendo nada Solamente escuchábamos Que se yo Que estaba ahí Que se yo No sé Yo vi a Chayanne Que si miren No me importa Que se cambie la ropa No me importaba Ay yo vi tantos artistas Yo me disfruté mucho Hacer público En televisión Me lo disfruté Me lo disfruté Primero porque me pagaban No era gratis Me pagaban por eso Y segundo Porque conocí a mucha gente La guerra de los sexos Tampoco me gustaba Hay humo ¿Verdad? La guerra de los sexos Tampoco me gustaba grabarla Porque la guerra de los sexos Que era Que invitaban Actores Cantantes Y cosas Del medio Y Y hacían juegos Y se tiraban cosas Mira era horrible Porque si se lanzaban comida Era algo de comida Yo decía No Yo fui una sola vez Y dije No quiero De esas pautas Salías a la madrugada Tienen que limpiar todo Limpia a toda esa gente Volverla a poner bonita Para el próximo juego Vayan a bañarse Yo o sea Yo No Yo fui una vez Y era un fastidio No, no, no Eso no es conmigo El sábado sensacional Era más para mí Aplaudí y ya Y ya Ay pero no pues No importa Yo me he peinado diferente Yo siempre decía Yo tenía el cabello larguísimo Bueno como ahora Tengo el cabello larguísimo Pero ese tiempo Yo tenía el cabello larguísimo Y yo me Me hacía una trenza Un moño Una cosa Todo para yo estar ahí Porque decían Ay para que no estén iguales Y nos intercambiamos todas Pues tú te sientas ahora ya Ahora tú te sientas aquí No nos sentábamos en los mismos sitios Para que la gente no dijera Es la misma persona Y yo creo que la gente Y yo creo que la gente dice Cuando toman el público Ni ven Ay sea la misma persona De la semana pasada No lo hacen No lo hacen Y sí Eso era lo que yo le quería decir De cuando yo Era público En Super sábado Yo no sé si eso existe ahorita Debía haber visto Si existe todavía Como era antes No sé si invitan A artistas internacionales Imagínate Ahí estuvieron Los Jackson 5 Estuvo John Travolta Promocionando la película Este ¿Cómo se llama esa película? John Travolta Y Olivia Newton John Imagínate Vaselina 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 O sea Se me acabó la memoria Turis Bueno Pero ya estaba terminando Mi story time Story time Pero mira mi pronunciación Por favor Comenta Allá abajo Si me viste En el video Donde está Rocio Adulcala Ahí estoy yo En ese público Y Si te gustan Los story time Por favor Di penny Me gusta Me gustaría saber Más cosas de tu vida De cuando tú Estabas allá Cuando los dinosaurios Poblaban el planeta De todas las cosas Que hemos vivido Y bueno Coméntame ahí abajo Si te gustó Este story time Este Si te gustó este video Regálame un Hermoso like Y si no te has suscrito Y llegas por primera vez A este programa Por favor Suscríbete Que todas las semanas Subimos videos Nos vemos mañana En el próximo vlog Chao Chau turis Chau turis